¿Por qué aquí, específicamente Haití, tenemos tanta protesta? Ya todo el derecho de vida lo tenemos, pero ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? Bueno, hay una serie de intereses que no quieren que avancemos en la construcción del Tren Maya. No son los de Felipe Carrillo Puerto, no son, decía yo, los ejidatarios de esta zona. Son intereses aquí, donde hay más dinero, para decirlo con claridad. Y aquí. Y lo que no suena lógico, suena metálico. Sin embargo, pues vamos avanzando y vamos a continuar haciéndolo. Bueno, se está abierto al diálogo. Le hemos comentado a los auténticos ambientalistas que hablen con la gente, porque se han hecho consultas. Y se les ha preguntado a la gente, a los campesinos, y la mayoría no hemos tenido oposición. Se han grabado de manera espontánea.